jajajaja ah que caray, nada mas tu es el prohibido aqui pedo con el goka wey no lo escucho y me silencia a mi el dice que silenciado wey yo no entiendo ay otra vez salí con esta mamada que pedo, si te dispare y no mas pinche proteccion de respawn como de 2 segundos no wey si me bajaste vida eh no me hizo a mi ningun hitmark ya veo que tengo el lagecillo ahi todavia se me regresa un pasito ahi de vez en cuando para atras anda muy cangrego que bueno que no andan bich por aqui jajajaja bebe vole ahi creo que me hablan bebe ahhh que pedo que pedo que pedo ahhh de arriba guay ta arriba Karim Si no son mexicanos Que onda con esos pinche respawns, cabrón, hacer uno, güey, por la retaguardia Es lo que te digo, que así me apareció, le apareció enfrente a un güey del Playstation 3 y pasó caminando por detrás de mí como si nada Qué chingados abreó, güey Mierda Qué pedo, si se arrimó el güey Pinche hiper me agarré contra lag El deber está en tu equipo, güey No, 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 no. Y el mi patrullo... No, mejor. Opa, qué chingados quiero ese cabrón aquí. Para ganar. Qué chingados va a ganar con ese güey aquí. ¿Qué no es lo mejor de lo mejor? En algún universo paralelo de seguro que sí, güey, pero aquí no. En este no. Ay, güey, otra vez hubo la policía de tres de mí. ¿Quién? El debe. No, no, no. No sé qué chingados, güey. Después mantengan B y C, güey. Pinche lag, está cabrón. Está cabrón. Está chido, pues. Está divertido, pero está cabrón. No, está cabrón porque... No tengo más lag que los demás. Pero ahorita... Ah, macutillón de B, güey. Pinche de B, macutillón. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? Esos trampas. No mames, ¿a qué hora saliste tú, cabrón? Pinche lag, chafa, güey. No, man. Ni estabas. Yo vine de atrás. Ni siquiera se escuchó... Y así, como algo así que de tu despliegue, güey. No se escuchó tu despliegue. Eso es trampa, güey. No chingues. No te rías, cabrón. Pinche cabrón tramposo. Espero que subas ese video, güey. No, no. Eso nunca pasó. Jamás ha pasado eso, güey. Voy a subir. Lo que sí voy a subir es el Hunter que dejándose en hardcore. Eso es un clásico. Después, eso no es tarde y tarde, güey. Entre y entre. Pinche de B, macutilló el cabrón, ¿eh? ¡Te creo que es de aquí! ¡Vamos! ¡No me asustes, cabrón! ¡Ah! ¡Lo maté el de B, güey! ¡Fue el único que se tragó mi granada, güey! Ya ves, ¿para qué queremos? Ya perdimos un ticket, ¿para qué queremos ese cabrón aquí? ¡No me asustes! Las municiones salen volando bien gacho para adelante Yaaah apenas que le estaba apuntando bien chido ese cabrón llegó este voy a interrumpir Los va a matar si no los mata todos por atrás ¡Aooo了 District! Me ha ido al Conter Que p***si no había nadie ahorita Mucha lag anda bien atrasada En unos cuantos segundillos Volteo, no hay nadie Ya me acuchillaron Y ni siquiera se escucha el sonido de despliega No chinguen cabrones Si los valía los tres cabrones Vamos, dame mi maldita caja de munición Carajo Así